La pista además del bailando. Versus Carolina Soto, mirá, también una estrella del canto y ella tiene mucha experiencia en baile por si acaso. Y nada, quedan dos días nada más para este gran duelo como todos los jueves aquí en la previa de Bailando. Ay, 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 no sé, ¿qué pasó? No, nada, es que lo que pasa es que en los estudios no se imaginan lo que se viene en instantes, nada más. Los chicos tendrán que, bueno, cumplir la penitencia, entonces todos están preparando este batido que está... Hasta nosotros lo leemos hasta acá. Ay, a mí me gustaría también saber en este día del jueves qué promesa adicional van a hacer estas chicas, pero yo creo que lo van a hacer muy bien. Bueno, ahora tenemos un excelente consejo para todos ustedes. Chichi, ¿sabías que Cemento Francesa es el mejor cemento de la región? Pero no solamente porque sea el mejor. ¿Por qué? Porque es un cemento de calidad que tiene el mejor acabado del mercado y, atención, la mayor resistencia. Jessica, eso que dices es muy cierto. ¿Y sabías que lo vende Fancesa? ¿En serio? Ah, bueno, si lo vende Fancesa, entonces sí es el mejor cemento de Bolivia. Fancesa, el mejor cemento de Bolivia. Claro que sí, si usted quiere hacer alguna, como siempre le damos esta sugerencia, construir o remodelar su casa, cualquier parte del rincón de su hogar, Fancesa es la mejor opción. Garantizado que no va a tener rajaduras, por lo menos unos 20 años. Bueno, ahora vamos a ver cómo culmina esta jornada. Vamos a redes sociales, por favor, Wendy, contanos. Bueno, ahora sí. Antes que te vayas a redes sociales, bueno, tenemos una nota respecto del equipo azul. La racha que viene. Claro, ellos venían ya arrastrando pérdida, 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 transperdida. O sea, cambiaron de capitanía y de repente tienen buena racha. Repasemos un poco eso. Vamos a ver, Ross como capitán. Recordemos que en más de una ocasión, el equipo azul tuvo que cumplir la penitencia debido a su bajo rendimiento. Vamos, vamos, vamos. Mariana, Mariana, de una. Vaya, ya, y viene Lorena Alves. Ay, Mariana. El equipo azul cumpliendo penitencia. Es como un asociente, eh. Sin embargo, después de asumir Ross la capitanía, la suerte del equipo azul dio un giro de 180 grados. Hay nuevo capitán para el equipo azul. El nuevo capitán electo por sus compañeros es Ross. Y agradecido con las personas que me apoyaron, y con las que no voy a tratar de ganarme su confianza y a salir adelante con el equipo. Por primera vez, el equipo logró lo que nunca antes se había visto, sumando para su equipo más de 7000 puntos. Recordemos que hoy iniciamos también con el azul con bastante diferencia. Igual quería agradecer, por favor. 7500 más al equipo azul. Wow. Igual quiero agradecer. 500 nada más al equipo azul. Algunos de los integrantes del equipo azul manifestaron de estar contentos con su nuevo capitán, catalogándolo como un buen líder. Ross ha traído, este, la suerte al equipo azul, porque la verdad que él es un buen capitán, está haciendo bien su trabajo, y si te das cuenta, hemos estado ganando toda esta semana. Creo que Ross lo está haciendo demasiado bien, porque los juegos nos apoyan, nos animan, entonces como que el equipo está más unido. Con Ross el equipo azul está ganando, como se podría decir. Hemos tenido mejor rendimiento en los juegos. Creo que fue una buena elección para el equipo, un cambio. Según Carlos Leaños, el cambio de capitán fue la mejor decisión que pudieron tomar como equipo, ya que con el osito seguirían siendo unos perdedores. Creo que si no hubiéramos cambiado a nuestro capitán, que era el osito, hubiéramos perdido como siempre, ¿no? La mejor opción ha sido ponerlo a Ross como el nuevo capitán. ¿Será que el equipo azul continuará con la buena racha en manos de Ross? De la que te salvaste, mi querido Ross. Esto huele, de verdad, yo estoy a medio metro. Estoy acá porque tengo que hacer la nota, así que, oye, ¿a qué atribuir la buena racha, Ross? Es tu capitánía, humildemente hablando, ¿no? No, humildemente hablando, se lo debo al equipo, que fue el que me eligió y se puso las pilas. Quiero un aplauso de todo el público para ello, porque un líder no es nada sin su equipo. El equipo no es nada sin las personas que lo conforman. Y todos juntos hemos hecho esto posible. Dios mío, de verdad, es muy fuerte. Ross está ayudando a hacerlo, tío, de hecho, ya está todo listo. Pero, miren, tiene jengibre, tiene tomate, quirquiña y leche. No se imaginan. Ah, pero no está tan mal. No, pero huele feísimo, huele ahí. No sé, a mí mi abuelita me dijo que nunca mezcle tomate con leche. Está podrida, está podrida la leche, está pasada. Cortadita, está, cortadita, a punto de caramelo. Así que ahí está el batido del terror, 4.0. Y nada, el equipo rojo ya está listo, ya están todos los shots del recaudo correspondiente. Esa es que la leche la compraron ayer y no había dónde guardarla. Entonces, bueno, es lo que va a ir. Bueno, vamos a ir sirviendo unos shots. Pero antes de ver cómo se van a tomar esta poción mágica y odoreosa, vamos a ver, Wendy, cerremos los posteos del día, por favor. Está en redes sociales. Muy bien, vamos a ver cómo finaliza la tarde de todos los duelos que tuvimos hoy. Vamos a ver primero el duelo de Lip Sync de Equipos de Chicas. Cómo fue para el equipo azul, ha finalizado esta tarde con 494 likes. Y el equipo rojo, que ha sido el ganador mediante las redes sociales, con 830 likes. Ahora vamos a ver el duelo que vivimos de bailarines entre Carlos Leaños y Cancherito. Cómo finalizó esta tarde este duelo. Mi querido amigo Carlos Leaños ha finalizado con 451 likes. Y la fotografía de Cancherito finalizó siendo el ganador con 700 likes. Perfecto, Wendy. Toda la información, ¿eh? 2.100 puntos para el equipo rojo. Ha sido un buen martes para ellos. Bueno, no tan bueno. Llegó el momento. Ya están listos los chicos, ¿eh? Vamos a hacer como la vez anterior. Lea un hito. Arranca Cancherito, Bebeto, por favor, si puedes ayudarnos. No sé quién. Arranca Cancherito. Y hay que aclarar algo importante. Erika, por una cuestión de enfermedad, de gastritis que tuvo, ella no va a poder tomar, pero creo que se lo tiene que echar en la cabeza o en el cuerpo o algo así. El resto todos tienen que tomar este rico shot. Cancherito, arrancamos contigo. Tiene que tomárselo todo. Si el compañero no lo toma, no pasa al siguiente. La boca abierta, la boca abierta, la boca abierta. ¿Qué iba a decir, Jessy? Ya, listo. Ahora sí, es el turno de Erika. Si el compañero de equipo no se lo toma, no pasa al siguiente. Entonces, chicos, adelante. Así mismo. Erika, tenés que lanzarlo en la cabeza o en el cuerpo, como lo habíamos hablado, ¿eh? Ahí está. Igual esto huele bellísimo, de verdad. No sé si... Creo que no va a haber abrazo de Yerko esta noche. Bienvenido, Quique, de reemplazo. Así que adelante, compadrista. ¡Pero que te vaya! ¡Pero que te vaya! ¡Pero que te vaya! ¡Pero que te vaya! ¡Ay, ay, ay! El bautizo, el bautizo de Quique. Llegó Wendy por las dudas, ¿eh? Me encanta porque ella dijo, falto yo. Así que me encanta. Pone pecho al equipo. Wendy, adelante, por favor. ¡Pero que te vaya! ¡Pero que te vaya! ¡Pero que te vaya! Y la boca abierta, luego. ¡Pero que te vaya! ¡Pero que te vaya! Cuidado, 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 cuidado. ¡Trae, trae, trae! ¡Tenés que tragarlo, Wendy! ¡Vamos, que trae, trae, trae! ¡Trae, Wendy! ¡Tenés que tragarlo, Wendy! Es que le gusta saborearlo, le gusta. Pasamos al siguiente, dice, de una vez. Arlinson, por favor. ¡Pero todo! ¡No puedo! ¡Vamos, todo, todo! ¡Ay, ay, ay! Toma un poco más, Arlinson, un poco más, dale. ¡El equipo azul no acepta esto! No, le hace mucho daño. No, de verdad. Se acabaron, se acabaron los besos para Arlinson por lo menos unos tres días. Marcos, el Adonis, por favor. Toma impulso, Marquito. ¡Vamos, todo, todo, todo! Toma impulso, Marco. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Ya, perfecto. Brian, por favor, adelante. Estamos corto de tiempo, chicos. Vamos, Brian. Por favor, de una. Vamos, Osita, Osita. Osita. La Capitana, la Capitana. Osita, de una, por favor. Osita, por favor. Vamos, Capitana. Tiene que ser la más macha. Vamos, Osita. Vamos, Osita. Vamos, Osita, de una. Hay que hacerlo de una. Hay que hacerlo de una. Como Wendy lo estuvo degustando dos minutos. Vamos, Osita, vamos. Se puede. Vamos, Traga. Anicia, por favor. Anicia, por favor, adelante. Vamos, chiquillos, que estamos corto de tiempo, porfa. Vamos, cumple. Terminó la penitencia, perfecto. Ya está. ¿Nos vamos? Nos vamos, nos vamos. No está linda, aquí, Mágenes. Nos despedimos hasta el día de mañana. Entonces, chicos, qué buen martes. Hasta mañana. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Loi.